Por supuesto que la persona Ella le ha perdido Yo le pido que haces tu vida Mientras que yo la quiera en la marcha No me voy a sacar de la comida Yo le pido que haces tu vida Porque solo la nací a la mañana Y no sé cuándo vaya a querer Ni hasta cuándo me muestro de la mañana Y aquí estoy conmigo con ella Y la ansiosa que tiene el corazón Pero dice que si me encorrago el corazón Es mejor que no vuelva a estar Y entonces a mi miedo Si no quiero hablar Que la pena es otra Que la pena es otra Por el árabe me muestro Para el fero Que la pena es otra Yo le pido que haces tu vida Y si me encorrago el corazón Y si me encorrago el corazón Y si me encorrago el corazón Por el árabe me muestro Y si me encorrago el corazón Y si me encorrago el corazón Gracias por ver el video.